No está mal, pero no entiendo... ¿Y la manada? No ha olvidado a Nira. Ya llegarán, en cualquier momento. Oh no. ¿Ima? Hablé muy pronto. ¿Qué ocurre? Esa es la ruta que usábamos siempre. Nunca podrán pasar por ahí. Aladar, no, no. Si vas, Kron, te tragaría entero. Que lo intente. Ay, ojalá Kron esté de buen humor. Espérenme aquí. Encontraremos otra ruta. Ni lo pienses. Hay que subir. Venir. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!